No se puede negar la presencia cada vez más fuerte por parte de los fabricantes chinos en todos los segmentos y nichos de mercado, como las SUVs, los autos eléctricos y por supuesto las pick-ups, con los cuales se incursionan en mercados tan importantes como el europeo. Rompiendo con el estigma de la falta de calidad y poca competitividad ante sus similares occidentales, hoy aparece la nueva contrincante en las pick-ups medianas para pelear el pastel a Ranger, Hilux y Navara en el viejo continente. Hablamos de la nueva Evo Cross 4. Tal vez te parezca familiar y te recuerde una conocida, quizá la Frison T8, ¿verdad? En este caso puede ser lo mismo, pero aparenta otra cosa, más deportiva, con un toque italiano. Vayamos a conocer más de este lanzamiento y al final nos comparte sus impresiones. Sin más, comencemos. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando las notificaciones para estar al tanto de más comparativas y novedades. Además, puedes checar otros de nuestros videos en las tarjetas y descripción estarán los enlaces. Derivando de una firma joven Evo Autos y bajo la compañía italiana DR Automóviles, surge la hermana italiana de la pick-up china Jack T8, bajo dos niveles de equipamiento para cumplir con los estándares europeos y abrir mercado para otras compatriotas de origen chino. Esto indica que cumplen con los estándares y regulaciones para venderse en los países de Europa, con variantes de trabajo y unas más deportivas y trabajadas estéticamente, como la división Sport Equip SK, donde se le monta un kit de rines de 19 pulgadas en tonos oscuros, combinando con el negro brillante de la parrilla frontal y parte superior de la cabina, que le da una sensación de techo flotante. Así, mientras que en la Evo Cross 4 se lleva la leyenda Evo, que reemplaza las siglas Jack de T8, para el paquete en rojo de SK se postra el Sport Equip en el capo del motor y en la tapa de la batea, donde se monta una barra antivolcadura de acero en negro mate. Ya dentro de la cabina no cambia demasiado en comparación con la versión T8 de Latinoamérica, con una cabina tapizada en Ecopiel Café, un sistema de medios táctil de 9 a 10.4 pulgadas, aunque en Italia sí contará con conectividad con Apple y Android, sumando un techo solar panorámico, climatizador y control crucero. Ahora, respecto al desempeño, no hay cambios, poseyendo el mismo motor 2 litros turbodiesel, que genera 136 caballos de potencia y 320 Nm de torque, que se acompaña de la transmisión manual de 6 cambios más reversa y tracción 4x4. Su capacidad de carga es de una tonelada y de arrastre 2.000 kilogramos, con ángulos de ataque de 31 grados y de salida 24 grados. Ahora, en cuanto a precios de base, arranquen los 30.000 euros para la Evo Cross 4, lo equivalente a unos 624.000 pesos mexicanos al cambio actual, un poco por encima de los 576.000 pesos de la 4x4 diesel en México. Por lo que la variante Sport Equipe SK subirá un poco más, rondando los 33.000 euros o dólares aproximadamente, estando disponible según la marca a partir de septiembre de 2022 en Italia y España, para seguir al resto del continente. Es su turno, ¿qué opinan de la transformación de Jack T8 para Europa? ¿Les parece mejor que la vendida en esta parte del mundo? Escríbanos sus comentarios y si les agrada el video, regálenos un me gusta, compártenlo y activen las notificaciones para conocer más novedades, lanzamientos y análisis en Baritopics. Hasta la próxima.